Hombre, yo creo que queda mucho camino para recorrer y que habrá que recorrerle bueno para no tener problemas y bueno para estar ahí e intentar estar lo más arriba posible. Hombre, si hay equipos que tienen tres puntos más que nosotros y aspiran a hacer play-off, pues nosotros no es que aspiramos a hacer play-off, aspiramos a quedar lo más alto posible a ver qué hace nuestro trabajo. Y semana tras semana es cierto que el otro día nos dio un golpe importante. Además, incluso, mira, fíjate que el lunes y miércoles el equipo lo ha notado, ¿no? Los jugadores estaban muy ilusionados el día del Hércules, yo creo que habíamos preparado muy bien el partido, creo que el equipo compitió bien, pero al final te penalizan cosas que es imposible que tú creas que puedan aparecer en un partido. Era un partido muy importante, ganar un campo grande y no hacerlo, y hacerlo de esa manera, pues la verdad que fue un mazazo importante. Pero creo que la gente se ha revitalizado y jueves y viernes ya el entreno y así otra cosa. Hay que ganar porque hay que ganar siempre en fútbol, porque no solo vale ganar, ganar y ganar. Ya no pensando ni para arriba, ni para abajo, ni para atrás, ni para adelante. Simplemente que hay que ganar siempre. Entonces, nosotros con esa idea en casa tenemos que salir el domingo, intentar ganar, hacer buen partido para nuestra gente y a ver lo que te digo, a ver qué nos lleva los resultados. Si fuéramos capaces, que no va a ser fácil, de sacar el partido adelante del Levante, pero nuestra prioridad en casa creo que más o menos es buena. Entonces, pues tendrás que ir otra vez al campo del Alcoyano a jugarte, a ver si eres capaz de hacer tres puntos. Aquí ahora, si no haces tres o cuatro resultados seguidos buenos, no te metes. Pero es que hay equipos que están muy cerca nuestro que aspiran a meterse. Y esta semana juegan fuera y nosotros jugamos en casa. Esta semana se puede igualar todo. Hay una igualdad tremenda. Y igual, si te dejas llevar, tienes problemas. Y si eres capaz de ser fuerte mentalmente y levantarte, pues puedes quedar en una posición como mínimo digna, que sí es muy importante. Lo que prefiero conociendo al entrenador es que no te va a regalar nada. Este no te regala nada. Este entrenador prepara bien los partidos, independientemente del equipo que ha llevado. Ahora lleva un equipo joven, con mucha calidad, pero yo creo que él va a venir, nos va a dar el balón, nos va a dar el campo casi seguro. Y va a esperar, pues como tiene gente arriba rapidita y buena, como Traver, como Lanclares, como Juan Delgado, gente que tiene nivel ahí arriba, pues es preparar, como siempre, alguna estrategia, algún contraataque y madurar el partido. Otra cosa será si nos adelantamos nosotros que tendrá que irse para arriba. Pero yo creo que es el guión de casi todos los equipos que han venido aquí. Es decir, que la mayoría vienen un poco… Es que en esta categoría es muy importante madurar los partidos. O sea, no ganas el minuto cinco normalmente. Es importante ir madurando el partido, a ver qué sucede. Y hay muchos equipos que sin hacer nada, a lo mejor tienen la suerte de una estrategia, un gol en propia puerta, no sé qué. Y con eso solo ganan, que es lo que te da rabia, ¿no? Este entrenador es un entrenador que saca resultados. No te va a regalar nada. No va a venir aquí a pecho descubierto. Si es lo que… A pecho descubierto, por mucho que sea un final, no va a venir seguro, ya te lo digo yo. Porque es otro tipo de entrenador diferente. Creo que es el entrenador que más partidos tiene en segunda B, que no es cualquier cosa. Eso no lo consigue todo el mundo. Y para mí creo que es uno de los mejores entrenadores de la segunda B. Y seguramente es un entrenador que tenía que haber llegado segunda A y que no ha tenido la suerte que hay que tener para llegar arriba. Porque ha tenido varias opciones. Que al final la suerte es muy importante. El equipo va a cambiar totalmente. Pero no dejan de ser los mismos jugadores o un filial. Con mucha calidad, como siempre. Gente con mucha calidad y que tienen necesidad de ganar y que nosotros no podemos ser… Yo le digo a los jugadores del club de fútbol, reanimator, ¿no? Los que vengan aquí, si quieren reanimarse, que vayan a otro sitio. Pero te dificulta en el sentido de que, bueno, pues todo lo que tenemos preparado no vale casi nada. Pero sí que es verdad que es un hombre que conocemos bastante, porque no hemos enfrentado muchas veces a él. Más o menos sabemos cómo defiende, cuál es un poco su idea de fútbol. Pero ahora eso con otros jugadores. Entonces, vamos menos preparados a nivel de preparación de partido. Está claro que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ganar. Porque ya el día de perder en Campo del Hércules ya nos hizo daño. Porque si tú vas a Campo del Hércules, y es lo de siempre, ¿no? Eres la banda de Mirlitón, te meten 4-0, te avasallan, no sé qué. Pero nosotros vamos, éramos sabedores de que había mucha gente. Me parece que la rueda de prensa dije algo parecido. Ese campo le iba a impresionar. Porque hay mucha gente que venían de tercera y es un campo que cuando entras allí, bueno, pues sabes que te puede impresionar. Pero con la ilusión que llevamos, la preparación de partido que llevamos, creo que los jugadores lo hicieron muy bien. Es que creo que le plantamos cara al Hércules. Y lo único que no contemplas nunca es que vaya a haber dos errores de ese calibre tan grueso, ¿no? Que viendo incluso el penalti, para mí el penalti ni es, ¿no? Pero dos errores tan graves cuando tú lo que crees más que le va a pasar factura un poco a la gente joven no haber jugado en ese tipo de campo, ¿no? Te vienes pues eso, pues muy dolido porque era una oportunidad fenomenal y sobre todo porque ellos iban muy concienciados. Yo lo tenía muy claro que en el calentamiento ya dije, puy, ganamos y encima como empezó el partido, que tuvimos el 0-1, el que sé, el 0-2. Y después, es que somos un equipo que al final acabamos perdiendo por la mínima con los equipos que nos han ganado y todo el mundo pidiendo la hora. Acabamos en su portería, siempre pasa igual. Somos un equipo que nos falta algo más, nos falta un pelín para equipos muy potentes poder luchar con ellos. Nos faltan no dar tantas concesiones porque las pequeñas concesiones que damos es la diferencia con ellos, no es otra. Sí, sí, lo tengo claro, pero eso no es problema. Eso es competencia, efectivamente. Para mí es una gran suerte poder elegir. Ojalá que todas las semanas tuviéramos, porque ahora prácticamente creo que el único que no está es, aparte de los que están así lesionados, que se haya caído el patanero porque lleva toda la semana con fiebre también. Hoy ha venido, pero incluso noche tuvo fiebre también. Será seguramente el único que no pueda estar el fin de semana, básicamente. Los demás los tenemos todos, entonces poder disponer de casi toda la plantilla, para mí eso es una ventaja. El problema será el día de mañana con tanta gente que tenemos con cuatro que caigan tres o cuatro. Eso sí que es un problema. Pero al final también te duele porque tienes que dejar fuera gente que seguramente se merece jugar y no viene ni convocada, pero al final como entrenador tiene una responsabilidad. Y ellos como jugadores, la misma historia, saben que igual pueden jugar, que no pueden jugar y tienen que seguir trabajando además esa historia. Pero bueno, yo para mí creo que es una gran noticia, sobre todo para jugar en casa, recuperar a Lucas y a Marc. Agus puede jugar, es que es un jugador multifuncional. Yo creo que es un jugador que de medio campo para adelante tiene unas condiciones barbas. Ya me parece, me preguntaste la semana pasada y os expliqué que es un jugador que da energía, da calidad, da presión arriba. Él se libera un poco cuando, valga la redundancia, cuando está liberado defensivamente, él se libera también futbolísticamente. Él tiene más problemas cuando tiene que estar con más concentración, con más intensidad defensiva en el lateral. Pero cuando él juega de medio campo para adelante, él se libera. Eso es otro jugador bajo mi humilde punto de vista. Y nosotros vamos a utilizarlo siempre en la medida que podamos. De medio campo para adelante, si tiene que jugar de lateral va a jugar, porque al final ha jugado 100.000 partidos. Pero para mí es un jugador que creo que tiene unas condiciones que de medio campo para adelante se tranquiliza. Más que nada es que se tranquiliza. Es que se ve rápido, ¿no? Que al liberarlo defensivamente parece otro jugador. Tendrán que trabajar. Y vamos a seguir confiando en Manel. Y el último partido aquí se ganó. Y hemos subido el primer equipo a Sandro. Vamos a seguir confiando en Sandro. Lo tengo muy claro. Entonces, para mí son todos, como te digo, importantes y nadie imprescindible. Y tengo muy claro quién va a jugar. Y de momento Manel, mientras no me diga lo contrario, va a ser el 9. Y Bruno puede entrar perfectamente. Con Bruno tenemos un problema que arrastra. Como bien sabéis, problemas con las rodillas de hace tiempo. Es un jugador que tiene ahí unas molestias. Y le hemos dado descanso una semana, le hemos dado otra. Pero claro, con poquito. Eso es descanso. La expulsión ha perdido un poquito de ritmo. Pero esta semana ya ha entrenado bien. Y si tiene que jugar, está al 100%. Está claro. Entonces, lo importante con Bruno es que es un jugador que podemos utilizarlo en banda y jugar por dentro también.